Hola mi gente, yo soy Francisco González y esto es Octava TV Hoy nos encontramos con los últimos de la clase Bueno, por aquí estoy Tito Díez, por aquí Manuel Larrat, por aquí Miguel Los últimos de la clase Los últimos de la clase aquí de nuevo en Machala, Casono Furor Estamos ya, hoy van a estar en la preli Estamos encantados de estar aquí nuevamente en Machala Este reencuentro, para nosotros también es algo raro Porque teníamos muchísimo tiempo que no estábamos juntos Estamos viviendo en países distintos, así que bueno Se dio esta oportunidad increíble y bueno, Machala nos trae muy buenos recuerdos La verdad que tenemos un show preparado para recordar Se van a cortar las venas, van a activarse un poco más Vamos a bailar hasta abajo y después nos ponemos otra vez románticos Y así lo que ustedes pidan Ya que se han encontrado, esto no es solamente una coincidencia, ¿verdad? ¿Esto tiene algún trasfondo más? ¿Qué tienen preparado para después? Todo ha fluido de manera natural, todo empezó realmente como una encuesta Con las fanáticas en las redes sociales ¿Vieron juntos? Sí, decían, oye, ¿por qué no ver al inicio, el verdadero inicio De la agrupación de los últimos de la clase Que es bueno, es remontarnos 10 años atrás Y pues bueno, creo que hemos coincidido La vida nos ha puesto como que en el mismo lugar A Miguel Ángel, a Tito Y tuvimos la, pues bueno, la motivación de decir Bueno, ¿por qué no vamos a visitar los rincones donde nos dieron tanto cariño? Y pues bueno, siempre para nosotros Machala ha sido una ciudad Y una gente de la cual respetamos y queremos muchísimo Y dijimos, tenemos que ir para Machala Entonces pues bueno, se nos dio la oportunidad con la preli nuevamente Siempre acostumbrando al público darle un buen show Y bueno, aquí estamos, los últimos de la clase por ustedes No tenemos aún planeado hacer nada Todavía no De disco, ni canciones Por ahora estamos concentrados en la agenda de show Posiblemente activos porque podemos Que todo fluya Claro, podemos estar en tu ciudad Podemos estar cerquita de ti Así que pendiente de las redes sociales Y bueno, nada, seguir trabajando para ustedes Y regálenos un fragmentito de recuerdo para las chicas Que estamos viendo aquí Si es necesario que dejemos todo Pues ni modo, el amor lo está por encima de todo Y no me importa de dónde vengas Ni lo que tengas, somos seres humanos Y si me quieres, dímelo Dime si cuento con tu amor Yeah, los últimos de la clase ¿Qué tal gente? Machala, aquí estamos Tito Díez, Manuel Arrat, Miguel Ángel Tobar Claro que sí, un saludo muy grande para toda mi gente De la octava Ya saben, a sintonizar, a sintonizar Los últimos de la clase ¡Vale!